Este es el sistema sostenido que el serdero bien chingón y el tracheo para toda la gente con el término de compena les da la presencia, el sonido Alvarez y el DJ Carpe. ¡Vamos a hablar dice! ¡Vaigamos! ¡Va a cantar las mezclas! ¡Que lloras y lloras! ¡Va a cantar las mezclas! ¡Va a cantar las mezclas! ¡Va a cantar las mezclas! ¡Aquí a la tienda! ¡Hay chelas! ¡Hay solas! ¡Torralmente solas!